Tenemos que combatir el libro blanco como si Hitler no existiera y tenemos que combatir a Hitler como si el libro blanco no existiera. Bueno, pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera.